Me gusta el valor, sin perder el amor Esa es la cuestión, de que nace la razón La razón, de que nace la razón Me gusta el valor, sin perder el amor Esa es la cuestión, de que nace la razón Esa es la cuestión, de que nace la razón Me gusta el valor, sin perder el amor Esa es la cuestión, de que nace la razón No se puede ganar, sin perder el amor Si, 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 si ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!